bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo y eeuu ya dijo responderá de manera severa si rusia nuevamente agrede a ucrania breve así fue la reunión entre el secretario de estado de eeuu anthony blinken y el ministro de asuntos exteriores de rusia sergey lavrov eeuu intentó convencer a rusia de reducir la tensión en la frontera con ucrania donde rusia ha acumulado 127 mil soldados mostrando señales de una posible invasión algo que la brov desmintió el ministro aseguró que su país no planea atacar a ucrania de hecho afirmó que moscú no ha emitido amenazas entonces en donde está el conflicto uno la unión europea y eeuu ven a ucrania como un potencial aliado a nivel estratégico y militar y eso es precisamente lo que rusia quiere evitar evitar acomodé lugar la intervención de la után en sus fronteras por ello mantiene militarmente blindada a ucrania como prevención para intimidar para desalentar el avance de la alianza atlántica en ucrania 2 actualmente la mayoría del gas ruso llega a europa a través de los gasoductos que pasan por ucrania sin embargo rusia construyó su propio gasoducto entre su territorio y alemania pero está bloqueado por berlín y la unión europea precisamente para evitar que este sea motivo de presión de rusia hacia ucrania y que de estar habilitado haría que rusia ya no necesite a ucrania y así no duda en atacarlo si rusia prescindiera de los gasoductos ucranianos ucrania perdería un ingreso anual de dos mil millones de dólares así la región vive una tensa calma con advertencias de defender los intereses propios como sea более razumno vestir diálogo y nadias que emociones por ahora ambas partes están abiertas al diálogo a proponer a responder pero queda claro que si las palabras no funcionan habrá otras maneras nada diplomáticas de resolver deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado